Hola, estamos aquí en México Como estáis oyendo este auto jugando a un juego de café Empezamos la partida en el primer canal Sí ¿Cómo ves? ¿Me estoy descargando? Sí, lo sé Como ves, me estoy descargando la beta 1.30 Como ves, en el vídeo no necesita código ni clave ni nada Por lo que se indica que ya queda poco Hasta conseguir el... Normal, se va tan rápido Bien He visto que aquí El DLC de Italia Me saldrá hasta el 30 de este mes O sea, aún quedan Una semana y media O sea, hasta el jueves no podré comprarlo Pero antes lo voy a ver por lo que Para mí muy posiblemente lo tengo comprado El DLC de Italia Pero determino si está en Scania Este, que es el nuevo o no Porque lo único que deciden es que no se ha explicado nadie Estén en esta imagen y sale Pero Que En los vídeos En ningún vídeo ni en ninguna imagen de estas sale El Scania Sin embargo, sí que sale la imagen de portada Del DLC de Italia Y sin embargo, la imagen de común no sale Este es el Scania El DLC de Italia No vamos a ver世界 En 30 En ninguna de estas imágenes Sí Y mirad a ver lo que le pasa al motor del coche ¿Por qué no arranca? Vale Y mirad a ver lo que vamos a hacer hoy Y mirad a ver por qué no funciona el motor del coche Por lo que vamos a necesitar la caja de gamitas entre otras cosas Que no me acuerdo exactamente ni la deje Pero creo que la deje en el interior Creo que en el interior del coche, si no recuerdo mal En este lado Vale Gracias 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 Ya, ya lo sé Vale Ahí está Creo que en la primera vez Vamos a poner el limón de gamitas Y así es Creo que ahora Si tienes que caer Por si acaso Vamos a ver ¿Sí? Ya les salgo ¿Sí? Lo que vamos a estropear Es Esto de aquí Lo de la junta Que está ahí El separador Este Si no me acuerdo Guardar la caja Lo que vamos a hacer A partir de comprobar Si puedo mover Por tres Pues va a ser Destornillar Y ahora Estropear la caja Estropear el motor Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Y aquí No sale Pero ya está quitado Bien, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Ya te vas a enviar algo a él? ¿Por qué estoy haciendo eso? Email porque tienes que squadrista en agua ¿A ver cómo te vas a queridos de agua? ¿Qué está pasando en laSMB? ¿Ah? ¿No puede estar haciendo eso? Creα que tenga que añadir algunos espos de agua antes de que entonces aman a眺め, porque de menos. ¿Qué tendrá que subir? La verdad, ¿no? Si no tiene que irse ayer o algo, AM, lo de delete la mano no se quiere, te shouting. ¿No puede entre otros los mercados cada uno, más debajo. Un tornillo de estelar, de las que estelar, que según parece, está en litro católico. Y ahora iremos a definir. Ahora, en teoría, ahora. A ver, es europeo, es lo que creo que es europeo. Creo que sí. No se debe conectar el sorbicio, pero creo que sí, es europeado, es la junta exacta. Lo que hay siesta es clima. Esto es esto. ¿Vale? A ver, voy a sacar. ¿Una? ¿No? ¿Quién es que no? ¿También es que no? Por lo que tenemos, agastadme el címido y preparad, genial, bien, si te vienes a hacer cómo respetar el coche expropiado. Los vamos a dejar en el címido, vale, esto es que me voy a ver un poco más grande. No sé por qué, pero la última diapositiva está en la hora otra vez las patadas críticas que suelen hacer, pero bueno, si te vienes el vídeo me dará igual. A mí estoy bajando el volumen del juego, dejadme hacer eso, porque me molesta un poco. Y veo que ahora voy a hacer un poco más fuerte. Comenzan con tu forma. Siento que estoy muy directo, pero bueno, me da igual. No sé siquiera si se me dio mucho. Porque, si te vienes, tengo que hacer intercambio de este microcosis. Si te consigan, ¿qué le ocurre? Si tienes que tener la intercambio de este microcosis. Pues, al máximo, 10 días, que pobre que yo le ponen ya tan poco. Bien. 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 faltaba uno y otro. ¿Cómo voy a sacarlo? ¿Cómo voy a sacar eso? ¿Cómo voy a hacer un tornillo de tío? Vale, ahora. Vale. Vamos a abrirle con el truquito del marcha-marcha. Veo que esto es muy bonito. Claro. Veo que un aspecto es oxidada, que no me gusta a mí, pero no creo que sea lo que hace que esto no pueda funcionar. Es que tendría que cambiar el bloqueo en todo el tío, pero en la parte de abajo. Bueno, ya hemos sacado lo que estaba añadiendo, por lo que ahora queremos salir con el que abajo, y luego lo entregaremos. Es que la cosa es comprarse quizás ni una... ¡Uff! De alguna velocidad. Vamos a coger así. Y hacerlo aquí delante de los otros. Toda la reparación del coche. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar. Por fin, esto. Y creo que los tornillos de esto son más grandes. Creo que no se puede ir a la mitad, por lo que es. También me cogeré esto, porque además es que esa tornilla con esto. No me acuerdo cuánto es esto. No. Vamos a empezar por esto. Y espero que hayas. Muchas gracias. Y brevemente me voy a dar un video. Pues no lo sé, si suena aquí, la verdad no lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a grabar el motor. Vamos a grabar el motor. Vamos a grabar el banco de trabajo. Vamos a grabar el motor. 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 es posible. Gracias. 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 Esto es bueno que es como la sucia, se puede que ahora hay todo el día, pero ya conozco. Vamos a acomodar el borde. Esto es lo único que se ve lo que necesitan. Esto es lo único que se ve lo que necesitan. Esto es lo único que se ve lo que necesitan. Esto es lo único que se ve lo que necesitan. Esto es lo único que necesitan. Esto es lo único que necesitan. Tengo 71 millones, vamos a ver, ponen la carta, si, vamos a, si, como habéis sabido la carta, si, como habéis sabido, no 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 habéis sabido, Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.